Y la consejera de Cultura considera casi imposible que el ayuntamiento pueda llevar a cabo la rehabilitación del monasterio de San Ginés de la Jara a cuenta del aval de Hansa Urbana, tal y como anunció hace unos días el alcalde de Cartagena. Noelia Arroyo ha informado de que la Dirección General de Bienes Culturales está trabajando con la empresa para que sea ella la que rehabilite este bien de interés cultural. Hace unas semanas lo anunciaba el concejal de Urbanismo. El Gobierno Municipal iniciará las obras de restauración del monasterio de San Ginés de la Jara a cuenta de Hansa Urbana. José López recordaba que la sociedad mercantil ha incumplido el acuerdo alcanzado en la Junta de Gobierno Local de abril de 2012 por el que se solicitaba a la empresa que adoptara medidas de seguridad para evitar la degradación del edificio, además de iniciar en el plazo de un mes las obras de restauración del monumento. En caso de ignorar el requerimiento, paralizarse o ralentizarse las obras, el ayuntamiento actuaría subsidiariamente con cargo a Hansa Urbana, con los avales que obran en el poder del consistorio y que ascienden a 15 millones de euros. La consejera de Cultura informa de que la actuación no es tan sencilla, tal y como declara el alcalde. Las primeras conclusiones y valoraciones del equipo técnico por las que me interesé al conocer la información era que no era tan fácil acometer las actuaciones bajo la responsabilidad municipal y luego pasarle la factura a la empresa. Noelia Arroyo ha informado de que la Dirección General de Bienes Culturales está trabajando para que Hansa Urbana comience el proyecto que tiene para rehabilitar el monasterio de San Ginés de la Jara. La empresa ya ha presentado el proyecto, la Dirección General de Bienes Culturales lo tiene claro y sabe lo que tiene que hacer y tiene que exigir a la empresa y vamos a actuar con contundencia. El monasterio de San Ginés de la Jara está declarado bien de interés cultural. En los últimos años ha sufrido numerosos destrozos y espolios. El monasterio de San Ginés de la Jara está declarado bien de interés cultural. El monasterio de San Ginés de la Jara está declarado bien de interés cultural.